There's no place I'd rather be Las esporas, los puntitos naranjas Que están en la pared Para que podamos respirar bajo el agua No quiere decir que porque respiremos No se cumple el reto Sino que el reto realmente dice Que tenemos que permanecer un minuto bajo el agua Así que una vez que estemos allá Cada cierto tiempo explota una espora Mi recomendación es que esperen a que vean Que les sale la indicación De que ya se están ahogando Obviamente cerca de una espora Y cuando vean que ya se están ahogando Dispárenle a una espora Y esto va a alargar el tiempo Que vamos a poder estar bajo el agua De hecho en este túnel Hay 3, 4 esporas más o menos Casi siempre Y de hecho cada vez que inician la ronda Vuelven a crecer las esporas No importa que la espora esté muy grande Muy chica Siempre les va a dar oxígeno Así que lo único que tenemos que hacer Como ven a continuación en el video Es simplemente estar ahí Esperar a que de repente ya nos estemos ahogando Ahí destruimos una espora Recogemos las burbujas Y nos va a permitir permanecer más tiempo bajo el agua La verdad es un logro muy sencillo No tiene mucha complicación Espero que les haya gustado esta guía Compártanlo con sus amigos Comenten si tienen alguna duda Y mientras tanto nos vemos en el próximo tutorial Este es Kigen Hasta luego Bye